Bueno, veamos entonces el estudio de los límites trigonométricos. En este caso, nosotros hemos analizado ya las diferentes identidades que se pueden cumplir ahí, como el caso del límite del seno de x cuando x tiende a 0 igual a serápico. El límite del coseno de x cuando x tiende a 0 igual a 1. Tenemos también el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Bueno, en este caso es un valor indeterminado que hemos demostrado mediante el teorema de sandwich que sale igual a 1. Tenemos el límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0. Eso también indeterminado y demostrado a partir de la premisa anterior que sale igual a 0. Y 1 menos coseno cuadrado sobre x cuadrado es el límite aplicado cuando x tiende a 0. También es un valor indeterminado, en el cual hemos demostrado nosotros que eso sale igual a 1. Muy bien, entonces en cualquiera de los casos que tú puedes observar, nosotros hemos aplicado, ¿qué cosa profesor? Simplemente la previa aplicación de estas identidades con respecto a los ejercicios en límites trigonométricos. Bueno, vemos ahora un caso, un programita en el cual nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Lo que primero tendríamos que hacer nosotros es simplemente reemplazar la expresión. Reemplazamos los valores, dirá, tal y como lo puedes ver. Cuando x tiende a 0 el límite de 1, bueno es 1. Más el límite de seno de x cuando x tiende a 0, sabemos que eso es simbola 0. 0. Menos el coseno de x cuando x tiende a 0, eso sale 1. 1. Muy bien, abajo sería 1 menos el seno de x cuando x tiende a 0, eso sale 0. Bueno, menos el coseno de x cuando x tiende a 0, eso es simbola 1. Bueno, arriba sale 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1, abajo 0. 0 entre 0 es un valor indeterminado. Entonces, es por eso que nosotros podemos decir, tenemos la libertad de decir que esto de acá es un límite indeterminado. Profe, entonces no tiene respuesta, me preguntarás. No, sí tiene respuesta, pero acá el detalle es que tenemos que saber nosotros cuál es la respuesta de lo que estamos hablando. Vamos allá. A ver, a ver, ¿cómo sería el progreso de gnosis? Sería así, mirad, el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión que estás viendo ahí. Pero, ¿sabes qué? Vamos a ubicarlas, pero, bueno, vamos a modificar un poquito el orden. O sea, vamos a copiar lo mismo, pero en vez de poner 1 más seno de x, se me ocurre poner 1 menos coseno de x primero. ¿Te parece? Claro, da lo mismo. Y al cosadito más seno de x. No cambió de nada, sino simplemente elevado el orden, nada más. Abajo sería 1, igual también, 1 menos coseno de x. O sea, el coseno de x lo he pasado primero y luego, menos seno de x. ¡Mucha! Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya, ahora, una vez que ya tengo esta expresión así, lo que voy a hacer es multiplicarle a cada miembro por 1 sobre x. Claro. O sea, tanto arriba como abajo, le multiplicaré por 1 sobre x. Muy bien. Al final se altera porque se puede eliminar y ya pasó ya, ¿no? Ah, ya. Mira. Sería entonces el límite cuando x viene a 0. ¿De quién, profesor? Bueno, de esa expresión. Pero ahora ha cambiado un poquito. Ahora va a ser, bueno, arriba, también como lo ves. Entonces, sería 1 menos coseno de x más seno de x sobre x. Bueno, y abajo sería 1 menos coseno de x menos seno de x. Y eso lo he dividido entre x. Muy bien. Perfecto, profesor. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es como cada uno, o sea, cada uno ahí está dividido entre x. Lo vamos a separar en fracciones homogéneas. Y diremos entonces, profesor, sería el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién, profesor? Bueno, de esa expresión que está viendo ahí. ¿Qué sería? Bueno, arriba, 1 menos coseno de x, pero dividido entre x. Lo mismo ocurre acá en esta expresión. Sería 1 menos coseno de x, y eso dividido entre x. Más, bueno, también el seno de x, ¿no? Lo que está acá, pero ya no sería más, sino que en este caso sería menos. Menos el seno de x sobre x. Bueno, entonces, ya estamos viendo que acá hemos separado ambas expresiones en dos fracciones homogéneas debido a sus elementos que estaban ahí a continuación. Bueno, ahora lo que nos queda es reemplazar simplemente los valores. ¿Cómo es simple eso? Me preguntarás, ¿no? Lo que pasa es que tenemos expresiones como, en este caso, que es 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0. Y eso de ahí, ya hemos demostrado que vale 0. Ah, o sea, profundo, ¿sabes de eso sería seno de aquí? Más, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x. Seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Eso sale 1. Ah, o sea, más 1. O sea, esto de acá, salió 1. Luego, profundo, bajito, ¿cómo sería? Ah, ya, este 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0. Eso sale 0. Menos el seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Eso de ahí hemos visto que sale 1. 1. Perfecto. Operando, entonces, arriba sería 1 y abajo menos 1. Pidiendo, sale menos 1. Eso, caballeros, es la rptía del problema. ¿Te diste cuenta que el comienzo era indeterminado y ahora salió menos 1? No, obviamente, haciendo esa estrategia. Claro de sí. Y la clave, obviamente, ahora sí es 1. Sería menos 1. La señal sería 1, claro de sí.